¿Qué tal estimados seguidores? Muy buenas tardes, aquí estamos desde San Gasparic, Chile. ¡Gracias por ver el video! 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 Saludos a todos. El Pirata de Sanga. Saludos a toda la familia. Mendoza López. Dice, Ede Mendoza. Saludos. Y viendo desde Hermos Díos, Sonora. Guillermo Pérez. Invita a bailar. Hasta mañana va a llegar el ritmo de la banda. Petronila López, me traes una chela. Dice, vente aquí a traer tu chela. Seale Mendoza. Saludos amigos desde Sanga. Ahí estamos, ahí estamos. Saludos cordiales para ustedes. Especialmente a los que están en la Unión Americana. Echale ganas, amigos. Ahí estamos, Cornelio. Quiero un saludos al primo Mario, dice. Hugo Oliveira, saludos. Lejos de mi tierra, dice. No sé, se pueden complacer. Echan sus chelas ahí, pues. Ahí estamos. Hugo Oliveira, saludos. Mil enfoque a los lados. Que hay un... Alvaro López. Eso es todo. Don Virgilio. Que suena la marimba aquí. Viendo desde Layward, Florida. Elmer Giovanni. Que banda va a ver, pues, amigo. Mañana a ver, este, lo que es, este... Raúl Raimundo y su banda sinaloense. No Edmundo. Raúl Raimundo y su banda sinaloense. Por primera vez en San Gasparic, Chile. Alternando con los compas de la S. Janet Pérez. Saludos, Polito. Aquí viendo desde Alabama. Ahí estamos. Dani López. Es todo, Pablo. Saludos a el fulano, dice. Ahí estamos. Benjamín López. Así se... Dice mi gente, dice. Ahí estamos. Saludos a Benjamín López. Yandel, Josías, Jirón. Pueden complacer con una cerca de mi tierra. Bueno, ahí estamos. Vamos a pedir al ratito. Lo placer es que ya pidieron. Lo que es lejos de mi tierra. Después la rama seca. A ver qué sigue. Alice Jodínez. Saludos a los Mendoza, dice. Bueno, vamos a enfocar mientras que ellos terminan de... De refrescarse. Emanuel López, saludos desde mi trabajo. Ahí estamos. Saludos, Emanuel López. Y ahí están las cocineras o las hermosas mujeres. Ahí se están. Todos están trabajando aquí. Hay que saludos para ustedes. Donde quiera que nos estén visualizando. Bueno, vamos a enfocar aquí pues. Ahí estamos. Con placido. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vamos a Aniceta López Muchís, muchís Dani López Eso sí, va a haber comida a morir Ahí estamos Ahí estamos, saludos a Aniceta López Paola Pérez Saludos a los borrachos No hay muchos borrachos Petronila López Hay que disfrutar la vida Antes que están vivos Uno nunca sabe Sabe de la vida Nunca se sabe Cuando nos va a tocar La de Perrer Ya, ya, ya Tranquilo Ya, ya Así es, estimados seguidores No tenemos la vida No tenemos la vida comprado Reina Pérez Así es Jura Marino Dani López Yo aquí tomando cerveza Porque perdió Barcelona Dice, bueno Ni modo Jordi López Sí, mañana Va a venir la música Así es Así es Ahí estamos Igualmente Petronila López Bendiciones Gracias 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 Y aquí Gordines Quiero un plato de guac Dice, bueno Mañana, mañana Sin falta Sin falta Mañana Puedes venir a traer Un plato de guac Señor de Pérez Quiero un ton Del día Floriceto Vamos a pedir Vamos a pedir Antes La rama seca Mañana Yo creo que Hasta las 2 de la mañana Empezando A las 4 de la tarde Hasta las 2 de la mañana Me imagino Algo Así me comentaron ¡Gracias! La rama seca El chiempa Aquí está una baja Ahí estamos Álvaro Pérez Un saludo A Don Virgilio Godinez Desde Florida Raúl Gerón Saludos Al peligro Ahí está El mero peligro Mira Ahí sí que Tiene la pierna Tiene la pierna Ahí está Ahí está La caleta Por favor La caleta Arruda Por coordenada Ok Ahí sí que Edi Pérez Saludos, Emanuel López, al rato va a llegar el conejo, dice, hasta mañana va a llegar el conejo, o de repente llega el rato, que sabemos Dani López, me imagino que sí, después de unos 10 chelas, me imagino que el conejo va a ir a bailar mañana Gregorio Godínez, me alegro de nuestras angas ya pronto, si Dios así lo permite, ahí estamos, ahí estamos, Gregorio Godínez Hay que regresar, hay que regresar, a ver a la familia, a disfrutar de nuestro pueblo Juan Reyes, saludos, saludos Solo tenemos al bandame aquí, no está el conejo Ahí estamos, Dani López, saludos, saludos Ahí estamos, Raúl Ligerón, Gregorio en Ximila, dice, Anthony Liz, saludos al comando, dice, ahí tenemos al comando Ahí estamos, saludos ¿Qué otro pidieron hace rato, Albrón? Un saludo para José Ángel, que está escuchando allá en Sanse, dice, ahí estamos Valdonero López, vos cuñado, quiero un mi... ¿Será que hay? Dice, claro que hay, claro que hay Bueno, ahí estamos, vamos a enfocar un ratito aquí donde están las cocineras, aquí desde San Gasparic, Chile Yorda Pérez, y te vamos a pedir el son del diablo, René, 5 Lenk, por cierto Saludos al peligro, dice Bueno, ahí estamos, Selvin, saludos Israel, saludos Selvin, Yorda Pérez, el son del diablo No, Ender, un amarillo, el jarrito, un son del diablo, un son del diablo Ender Pérez pregunta el jarrito, dice, ahí te vamos a pedir Yandel Josías, y eso se le llaman El peligro, es de Chacac, saludos a mi novia, ahí está, la par tuya, dice, verdad que sí No será que es novia de la gente Ahí está, ahí está el famoso Don Manuel, el exalcalde, ahí está, ahí está Así es, Moisés Godínez, mañana nuevo alcalde Juan Ramírez, dice, así es, así es Emanuel Casillas, saludos a mi abuelo Virgilio, dice Ahí estamos, Álvaro Pérez, un saludo a Don Virgilio Nelson Quirón, hola saludos para todos los amigos, ahí estamos Ya me ganó el peligro, mucha hambre, mire él con sus botas y yo sin botas Yo con mi rollo, mira Y el peligro con esas botas, mira, pura piel de cocodrilo Ahí estamos, Yandel López, saludos a mi sueño, dice, Javier López Javier Leiva, domingo, pobreza, pide el soltero feliz, ahorita vamos a pedir el soltero feliz Ahí estamos, Bartolomé Ambrosio, el rey Kiché, por favor traigo el corazón Herido por una mujer de sangre, dice, ah, ya lo sé, ya lo sé Ya te voy a mencionar el nombre Ahí estamos, saludos amigos De Talib Junior Pérez No, aquí ya la gente ya está pentejando Antes de llegar el nuevo alcalde Alex Rodríguez, saludos desde Sabana, Lloria, ahí estamos, saludos Pablo López, saludos desde Houston, Texas Yo estoy echando una rola subiendo y bajando Bueno, ahorita vamos a pedir, lo que pasa hay muchas peticiones aquí No sé si nos va a alcanzar a complacer A ver, que otro ya se me olvidó, amigos Ahí está, mira Ahí estamos, Walter López, no le digas Alex Rodríguez, un son del diablo, rey Kiché, ahí estamos Ahorita vamos a pedir, que pidieron hace rato, se me olvidó Ah, el rey Kiché La última Ahí estamos, amigos, más al rato, y si ya están preguntando, muchos Uno de bacalaos, a ver, ahí sí que Ahí estamos, vamos a complacer Ahí estamos, rey Kiché, más al ratito, dice Eso es como para despedir Ahí estamos, Angelito Félix, saludos La última caravana, ahorita vamos a pedir La bacalona Ahí estamos, Angelito Félix, saludos Desde México, dice Mari López, un son del diablo Entonces vamos a pedir el son del diablo Harrison Sánchez, saludos Un saludo a don Juan Ramírez Ahí estamos, saludos a mi amigo Juan Ramírez Quien es el nuevo alcance Ahorita vamos a pedir el jarrito, hombre A ver si saben los amigos de la marimba Luis Sánchez, saludos a mi suegro Don Irmigildo, dice ¿Quién de ustedes mandó las botas al peligro? Porque ya está estrenando botas aquí, mira Ahí estamos, Petrolina López A ver si el peligro no va a empeñar las botas más al rato Jeremy y a Carlos, saludos a mi amigo Juan Ramírez Ahí estamos, saludos Ahí estamos, Álvaro Pérez Pablito te manda, saludos José Ángel Desde, ¿qué? Pablo, desde Flores Ahí estamos, ahí estamos, saludos Jay Méndez Yo le mandé a mi cuñado peligro, es verdad que sí Seguramente mandaste al peligro porque era el mero Sancho Romelia, saludos Roberto, dice Suley de Jodínez Tocada, va a estar Marruco Pop, dice Raúl Mendoza, saludos a mis niños A mi abuelo, a la familia Mendoza Ahí estamos Ahí te vamos a pedir el sopa de caracol, no se preocupe Mane Aguilar, saludos Sopa de caracol Ahí estamos Ahí estamos, sigue bailando, sigue bailando Alcalde, en uno de sus votos de seguramente Ahí estamos, Seferino Pérez, saludos Eddie Godínez, hola Pablito, buena transmisión Aquí viendo desde Fort Myers, Florida Ahí estamos, Benjamín Sánchez, saludos en Oregon, Estados Unidos No, alguien mandó las votas al peligro, mirá Porque dice que el peligro es el mero Sancho de Chanxac o de San Gaspar Ahí estamos, Gregorio Godínez, vamos a pedir al rato El jarrito, se me olvidó el jarrito Mauricio Pérez Alex Mauricio Pérez, saludos Ahí estamos, Esther López, un son de sopa de caracol Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está complaciendo el sopa de caracol Así es, Bartolomé Ambrosio, por algo lo mataron las votas al peligro, mirá Imagínense mañana si alguien va a pelear con el peligro Solo una patada con esas votas, se la va a clavar de una vez en el estómago de alguien Eliezer Godínez, saludos desde Sabana, Georgia Ahí estamos, ahí estamos Eliezer Godínez, saludos desde Sabana, Georgia Eliezer Estrada, saludos paisanos Ahí estamos, saludos, saludos Y también, saludos Y también, saludos Y también, saludos Aquí estamos Luis Sánchez, saludos. Moisés Méndez quiere pelear con un señor, dice. Ah, están jugando, están jugando, cosas de borrachos. Música Berline Girón, saludos, saludos desde Alabama, dice. Ahí estamos Elías Pérez de Ismalsar. Mucho cuidado con el peligro, pues sí. No voy a dar el peligro una patada aquí con esas botas. Ya ves, ya se saludaron, ¿verdad? Apolinario Pérez, un saludo desde Tennessee, dice. Anthony, mandame a ver por qué. Moisés Méndez, un saludo desde Memphis Primo. Ahí estamos, saludos Moisés Méndez, Flaco Ramírez. Ahí está el mero, mero peligro. Aquí la apodan a él, muy bien. La apodan el peligro. Ahí estamos, ahí estamos amigos. Saludos cordiales. Pues sí. Ahí estamos amigos, saludos. Llamen al gato. Si tú nada más está ahí, no me acuerdo. Por favor, aléjate de mí. ¿Qué otro pidieron amigos? A ver. Sigue la última caravana. Yoselin Pérez, saludos a mi gente aquí viendo de San Pedro Néctaris. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos amigos, saludos. Ahí te vamos a pedir, a ver, se la saben los amigos de la marimba. Vamos a pedir lo que es el carrito. Domingo Aguilar, buena transmisión amigos. Saludos. Ahí estamos, gracias. Ahí te vamos a enfocar donde están las chicas. Ander Morales. Aquí estamos. Aquí estamos. de San Gaspar y Chile. Freddy López, da ganas de tomar una cerveza con esa marimba, dice, aquí viendo desde Florida. Eddie Godine, ¿dónde está mi tío? Dice, a ver dónde está tu tío. Marí López, me puedes complacer, no sé con qué flaco. Ramírez, saludos. Ahí te vamos a pedir el son del diablo. Ahí estamos, Moisés Méndez. Un saludo al amigo Tina González, dice, ahí estamos. Guillermo Pérez, saludos a mi ex que está cocinando, dice, bueno, ahí estamos. Saludos a tu ex. Guillermo Pérez, saludos a mi ex que está cocinando, dice, bueno, ahí estamos. Rogelio Godine, ¿dónde están mis mujeres? Dice, bueno, tus mujeres ahí están cocinando. Saludos a mi ex que está cocinando. Saludos a mi ex que está cocinando, en la tierra es muyACT que está cocinando. Vamos adelante, las 2 chicas están cocinando. de Opelaika de Alabama, ahí estamos, saludos a todos mis seguidores, donde quieras que me estén visualizando gracias ahí estamos, ahí estamos amigos, vamos a dar chance que descansen un rato a los amigos de la marimba, para que se regresen con más ganas al ratito, entonces vamos a enfocar aquí desde donde están las hermosas mujeres René Godine, saludos desde Kansas, Salvatipérez, saludos a todos, dice Macho Alfa, saludos cordiales desde Nashville, Tennessee, Pérez López, yo quiero un son el centenario, ahorita vamos a pedir David Velázquez, Gabriel, hola amigo, aquí estoy escuchando, en Florida, complace, una son del diablo, dice Plácido Pérez, Pablo, buena televisión, complace, un rol de triste recuerdo, vamos a pedir, ya hay mucho complace y hay muchos que dieron su son hace rato Turi Morales, saludos desde Virginia, ahí estamos Milena Pérez, saludos Pablo, aquí viene de Tennessee, ahí estamos, ahí estamos López López, saludos a José Godine, dice acá las hermosas mujeres Macho Alfa, que están pestejando, dicen, no, nada, no están pestejando, nada, nomás que ya están alistándose para recibir el nuevo alcalde mañana, es como preparatorio, más que todo, y para que las cocineras se alegran, por eso trajeron la marimba Rolando Pérez, un saludo a las damas cocineras, dice, ahí estamos, ahí estamos Elíazar Pérez, saludos desde Memphis, Tennessee Luz Andrés, saludos, Luis Alberto Morales, saludos desde La Vega Luz Andrés 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 Son del Diablo Julia López, muchas llamadas Yo creo definitivamente, creo que sí Ahí estamos, estimados amigos Gracias por conectarse con nosotros Aquí estamos transmitiendo desde San Gaspar y Chile Bueno, la marimba lo trajeron para alegrar el ambiente Ahí para los que están ayudando en la cocina Y las cocineras, por supuesto, para que se alegran Ya para estar listo mañana Ya están alistando lo que es un almuerzo para toda nuestra gente Mañana los que van a llegar, lo que es a presenciar Lo que es la toma de posesión del nuevo alcalde Darwin Pérez Saludo desde Sabana Lloria, dice Ahí estamos, saludo desde Sabana Lloria Edi Godínez, lágrimas de niña Ahí te vamos a pedir Nada más que aquí están pidiendo también Entonces No podemos salir de dos Ahí te vamos a pedir un son al ratito Bueno, estamos complacidos al amigo Que pidió son del diablo No podemos salir de los Ahí estamos, Mario Cristian López Saludo desde Arizona Pablito, un saludo para todos Ahí estamos, solitario, enamorado Enfoca a las cocineras Pues, ahorita vamos a enfocar No se preocupe No se preocupe No se preocupe Saludos amigos Aquí visualizando desde la Unión Americana En el estado de Florida Ahí estamos, saludos a todos nuestros seguidores En el estado de Florida ¡Pablito! 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 Y de Berto Mendes Saludos desde Sur Carolina ahí estamos, y de vez en mente, saludos Salvador Domingo, saludos, saludos ¡Ahí estamos! Alex, saludos Nico López, saludos amigos desde Florida, bendiciones igualmente ¡Ahí estamos! Vitalina Ramírez Bueno, aquí trajeron una maripa para alegrar el ambiente desde San Gaspar y Chile en los preparativos ya mañana van a recibir el nuevo alcalde en la toma de posición del nuevo alcalde Juan Ramírez Mari Godínez, saludos a todas las cocineras nos dice, ahí estamos, Maurilio Godínez Pablito, buena transmisión amigo ahí estamos, Rolando López un saludo para las... ahí estamos, ahí estamos, Rodex Domingo el jarrito dice hay una pieza del jarrito ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Allá lo complacieron Ajá, complácelo otra vez pidieron cinco veces Celso Girón Pérez, saludos desde Florida aquí viendo de mi cama dice, ahí estamos saludos desde Florida Maura Antón García saludos desde Florida Petronila López una lágrima de emigrante ahí te vas a pedir el rey kiché porpa, ya pedimos pero dicen ellos que ellos complacen el rey kiché cuando ya se van dice ya complacieron lo que es el son del diablo ahorita vamos a pedir Elías Pérez por un caminito pero ya pedimos el carrito o dale por un caminito hace rato menos como cuatro Flor López mejor hubiera traído Unión San Pedro dice ahí estamos complacido el amigo que pidió el carrito el carrito ahorita vamos a pedir amigo no se preocupen ahí estamos Nacho Girón aquí le mando un saludo a toda mi gente de San Juan desde Huehuetenango dice ahí estamos Dayana Juárez un saludo ahí estamos saludos Rosalba Godine saludos a la cama buena transmisión amigos gracias ¡Gracias! Ahí estamos, ahí estamos Flor López, saludos de Alabama Elías Pérez, hay que invitar unas chelas, dice, ya tiene sus chelas ahí ya tiene sus chelas Cano Godine, saludos de Norte Carolina, bendiciones, complace con todos los ríos solares esto van a ser pedir ya pidieron el centenario el caminito a ver si van a complacer a los amigos de la maripista Ahí estamos, Walter Godine Pedro Vicente, saludos a la raza, es una excelente maripa y la transmisión muy buena ahí estamos, gracias, gracias Ahí estamos, Raúl Girón buena transmisión, cuñado, saludos desde Tennessee, ahí estamos, ahí estamos conmigo por favor, nos vemos muy bien aquí vamos a ver aquí vamos a ver ối kindkim y aquí sale Bueno, ahorita vamos a pedirle A ver si no se nos olvida Ahí estamos, Salvador Domingo Saludos, Álvaro Vázquez Saludos, Pablito, ahí estamos, gracias Nada más que la luz, no hay mucho aquí Por eso no se ve muy bien Por un caminito Después sigue el centenario Después sigo Ahí estamos, ahí estamos Aníbal Ramírez, saludo desde Ojayo, dice Buena transmisión, gracias Emilio Pérez, debería bailar el Que está parado frente de la puerta Y dice Walter Godínez, un saludo al amigo Roldán Girón, ahí estamos, ahí estamos Haroldo López, Rosita de Oliva Dice, ya pidieron el Rosita de Oliva Ya perdieron, pidieron lo que es el ¿Cómo se llama el centenario? Rebeca Godínez, buena transmisión Pablo, meten las celdas Pues Pablito dice No, ahorita nos estamos cheleando Ahí te vamos a pedir Ahí estamos, complacido El amigo que pidió Por un caminito Vitalina Ramírez, claro que va a haber baile Mañana viene un grupo Lo que es banda Raúl Raimundo Y su banda Sinovalguense Alternando con los compas De la S Raúl Raimundo Adelmira López ahí dice, bueno trajeron una marimba para alegrar lo que es el ambiente allí para los que están en la cocina y para la gente que está ayudando aquí más que todo porque mañana va a ser la toma de posición del nuevo alcalde Juan Ramírez es por eso que ya están preparando una comida, hace rato pues mataron que 10 ganados por todo, para toda la gente los que vienen de diferentes aldeas caseríos cantones ahí estamos estimados seguidores mil disculpas a los que no les pude pedir tu canción porque ya mucha canción están pidiendo aquí, entonces hay muchas zonas entonces así es que paciencia no se enojen Rolando Pérez está bueno en el ambiente ahí en mi bello pueblo gasparense ahí estamos ahí estamos saludos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. 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 Oso López Pérez. Saludos al abuelo dice. Ahí está el abuelo ahí. Venía a cuidar al abuelo hombre. Ahí está el abuelo ahí. Dime. Oye. Nenías. Adiós. 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 Chau. Adiós. Luz Velázquez, claro, claro, mañana va a llegar un grupo de banda, de banda, puro banda, sinaloense, Raúl Raimundo y su banda, sinaloense, alternando con los compas de la S. Ahí estamos, Aniceta López, ahorita vamos a pedir. Jodínez, ¿dónde está Don Juan? Juan dice, bueno, él está trayendo las cosas, está pendiente ahí de lo que se necesita en la cocina. José Morales, ¿dónde está mi primo Juan? Dice, bueno, él está al tanto de ahí, hay cosas que faltan en la cocina, él está trayendo todo ahí. Ahí estamos, Anthony Mendes. Saludos. Maybel y García, pues, hay que dar, hay que dar, mientras que se puede. Vez en cuanta, todo con medida. Ahí estamos, Mari Domingo, saludos. Ahí te vamos a pedir la vecinita, pero ya pidieron muchos hace rato, no complacimos a los amigos, que disculpe. Javier Pérez, ¿en dónde es, amigo? Dice, aquí estamos, desde San Gaspar y Chil. Dice, aquí está. ahí estamos, ahí estamos Adi López y las cariñosas bueno, ahí están ahí en la cocina, en chinga, en chinga chinga, en chinga ahí estamos, en sequías lucas saludos primazos, buena transmisión, gracias gracias Adi Godine saludos a Don Gallo dice a Don Gallo aquí es Lucas, aquí estamos desde San Gasparic, Chil vamos a dar un breve momento para que descansen a los de la marimba Wilmer, Alan Godinez, comprasen una pieza de eso marina triste, melodía a la madre, saludos, ahí estamos ahí está Roby Godinez, ya fuimos hace rato ya fuimos hace rato ahí estamos, Jorge López, saludos desde ¿Quién? Lloba USA, ahí estamos saludos a todos nuestros seguidores, donde quiero que nos estén visualizando ahí estamos, ahí estamos ahí estamos, Juan López ya complacimos hace rato ya complacimos vamos a pedir vamos a complacer a otro amigo que pidió hace rato Rambo Leiva las chelas pues amigo dice, no, ahorita no estamos cheliando Adilson Godinez, un saludo a mi amigo Marimbisto Mario, dice ahí está, ahí está el mero Mario cinco mujeres cinco mujeres cinco mujeres o el centenario, el centenario ahí dele el centenario mejor Salvador López Salvador López, saludos desde Norte Carolina quiero un son, saca la tuya, dice Edgar López, un picaflor ahí estamos a pedir al rato no, pidieron cinco mujeres yo no, ni sé qué tipo de de son, pero ya pedimos no, no, ni sé qué tipo de ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos no, ni sé qué tipo de no, ni sé qué tipo de no, ni sé qué tipo de complace el centenario el centenario, ahí pa' que robin Godinez, vean la cocina ya fuimos hace rato, ahí estamos al ratito, no se preocupe al ratito vamos bueno, ahí estamos, estimados seguidores, solo un breve transmisión nada más, dice que ellos en 15 minutos se van de aquí, entonces no más para alegrar el ambiente ¿qué pasó amigo Rubin Godinez, que pasó amigo Rubin Godinez, saludos ahí Johanna Pérez López, saludos desde Miami Florida, darinel López, saludos desde Miami, Florida, darinel López, ese es todo mi gente de aquí, aquí en el estado de Ohio, saludos, saludos y y y y y ¡Gracias! 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 Ahí estamos, Johanna Pérez La bebecita López Hoy me dan una olla mañana Me van a dar una olla para que vayas a lavar mañana ¡Gracias! Ahí estamos, igualmente Saludos, bebecita López Oscarito Gaudínez saludo desde Napoli, Florida Buena transmisión, amigos políticos, el son del cielo azul. Ahí estamos, Liches López. Liches López, ya complacieron, hace rato lo que es el cielo azul, cielo nublado. Liches López Morales, claro que hay comida, hay comida de sobra. No es para menos, mataron 10 ganados hoy. Ahí estamos, saludos desde Atlanta, Georgia. Liches López Morales, claro que hay comida, 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 hay comida. Ahí estamos, Nery Pérez, saludos desde mi casa, dice. ¡Gracias! Ahí estamos, ahí estamos, saludos Randy Méndez, saludos mi estimado, está buenísimo el ambiente ahí, Eddie Godine, saludos, así es, aquí es, estimado Randy Méndez. Ahí estamos, Harold Figueroa, ahí vamos a pedir el son del diablo. Ahí estamos, Isaac Godine, saludos, Pablito, ahí estamos, saludos. Bueno, ahí estamos, amigos, vamos a dar una vuelta a la cocina, mientras que los amigos de la marimba, pues... Rebeca López, un saludo para los marimbistas desde Columbus, Lloria, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a enfocar donde están las cocineras. Chillo López, saludos a todos, están Gaspar, atentamente, Lovidia López, dice. Bueno, ahí estamos, estimados amigos y seguidores, gracias por conectarse con nosotros. Ya se fueron los de la marimba a descansar un rato. No sé si van a volver a tocar, porque ellos dijeron que solo 15 minutos, entonces solo un par de horas trajeron. Solo para alegrar el ambiente aquí en San Gasparic, Chile. Abramos. Saludos desde la aldea Ixpalzaja, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a enfocar ahí donde están las cocineras. Porque endo solo una mitad de horas trajeron que solo treje un bar. Vamos a gez financiero, también estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No puede hacer 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 hacer. Vamos a afoice. Vamos a enfocar aquí en el transito. Hab DevOps papá recto. Estás viendo más responsabilidad. Brian Pérez y las chelas allí quiero un saludo aquí desde Miami Florent a ver quien lo va a tocar esa mañana a ver que se va a tocar esa mañana ¿Qué es lo que se hace? ¿Ah? Ya ves, matrilla es heida, matrilla es heida, matrilla es heida, matrilla es heida, matrilla es heida ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Rosmeli? ¿Qué? ¿Rosmeli? Ah, saludos para Bisnele Gómez, dice, si está viendo, aquí está saludando a tu abuela. Angie Mendoza, saludos a mi abuela Lita, dice, ¡Ahí estamos Angie Mendoza! ¡Ah! ¡Ahí estamos Angie Mendoza! Vamos a pelear por el tocador de la marimba. Ya ves, ya viste Angie Mendoza, se van a retarse, dice, para que, a ver quién gana, dice. César Gordínez, ¿a qué hora le van a levantar la música mañana? Dice, hasta las 2 de la mañana. Ahí estamos, ahí estamos, estimados amigos, saludos cordiales a cada uno de ustedes, gracias por... Estar con nosotros, gracias por su fiel sintonía en nuestra transmisión. Saludos a los buenos amigos que están en la Unión Americana. A nuestros seguidores fieles. Saludos a mi tía Margarita, dice, Dani. ¡Abróya Martín! ¡Jajaja! 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 pónganse vivos, a ver si agarran algo ahí estamos indisipuentes, saludos a todas las mujeres hermosas, arriba zangas y saludos a mi crucito Galazvis, ahí estamos Daniel López, saludos desde Los Ángeles, California ahí estamos, saludos amigos, bueno, vamos a ir donde está la marimba para que no digan que no les estoy complaceando a ustedes ahí estamos, Brian Pérez López ahí pedís lejos de mi tierra fue Pablo, ahorita vamos a pedir lejos de mi tierra ahí estamos, linda Pérez saludos desde Sabana, llorias y gente de zangas ahí estamos, adiós ahí estamos, ahí estamos, Adán López, saludos Mario Pérez, saludos a todos aquí visualizando, desde Sabana, llorias ahí estamos, mis demás seguidores saludos aquí estamos, vamos a pedir al ratito no se preocupe vamos a pedir al ratito vamos a pedir al ratito vamos a pedir al ratito ahí estamos, adiós ahí estamos, estimados seguidores saludos a cada uno de ustedes Magudiel, Jeroen que están tocando la marimba dice, ahí están llego a comer donde es dice, aquí estamos desde San Gaspar Ixchil lo que es preparativos ya para la toma de posición mañana como pueden ver ahí están las cocineras ahí están ahí en la cocina preparando todo lo que se va a dar mañana a toda la gente que viene a presenciar o a ver cuando la toma de posición del nuevo alcalde entonces ya saben estimados amigos los que están aquí están cordialmente invitados lejos de mi tierra lejos de mi tierra tenemos más de 260 personas conectadas quiero ver mil personas ahí ahí estamos Eduardo Pérez San Gerardo Reyes saludos a todos dice si no tu hermano me va a pagar ya pedimos este lejos de mi tierra después que pidieron hace rato son del diablo hace ratito pasó el son del diablo nos vamos a pedir el son lejos de mi tierra después sigue el son el son del diablo del satanás Guillermo Pérez García Malayo Micucha dice pues si eso aquí hay también Mauro Antón García saludos Pablito ahí estamos gracias Enrique Pérez saludos a don Vitalino son del diablo son del diablo chacera para la chacera a no a no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí estamos. Saludos. 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 ahí estamos Santos Mendoza saludos a mi gente Maynor Antón, saludos desde Florida Gerardo Reyes, saludos amigos estoy viendo aquí en Sabana Yoria ahí estamos, saludos para todos nuestros seguidores los que están en la Unión Americana ahí estamos, estimados seguidores saludos cordiales para ustedes donde quiera que nos estén visualizando que nos están visualizando aquí lo que es por parte de Guatemala, por parte de México y especialmente los que están en la Unión Americana así que saludos a cada una de ustedes donde quiera que nos estén visualizando Jennifer Felipe, saludos desde San Diliponce, Ixtahuacán Ignacio Godinez, saludos desde Tennessee Angelina Girón, saludos aquí en Sabana que linda mi pueblo San Gaspar Ignacio Godinez, saludos desde Tennessee Rolando Antón, saludos desde Miami, Florida ahí estamos, saludos desde Miami, Florida desde Miami, Florida Ahí estamos, la niña hermosa Pérez, saludo desde mi camita, dice, bueno, ahí estamos, ahí estamos, por cierto, la niña hermosa Pérez, feliz cumpleaños. Ignacio Godinez, saludos a mi primo Emilio Pérez, dice, Godinez, saludos desde Atlanta, Yoria, Rolanda, Mendoza, un saludo desde Nueva Jersey, ahí estamos, Rosy Mendoza, saludos desde Alabama, ahí estamos, ahí estamos, amigos. Oh. Ahí estamos, Brian Pérez, hay pan, ahí quiero un tacito de café, dice, claro que hay pan, Apo, Godinez, saludos desde Florida, Danilo Méndez, saludos a mi abuelo Virgilio Mendoza, dice, Merci Pérez, Godinez, baja donde está el puente, quiero ver quiénes están ahí, dice, ahí está, ahí está, ahí está la gente, mira, están las hermosas mujeres, damas, que están ahí en la cocina. Aquí todo el mundo trabaja, ahí está don carnicero, ahí don Marco Tulio, ahí está, cortando carne. Bueno, ahí estamos, amigos, gracias por conectarse con nosotros, de plano, los de la marimba, pues, creo que ya llegó a sus contratos de ellos, así es que saludos a cada una de ustedes, gracias por conectarse con nosotros, nos vamos a retirar porque tenemos otros asuntos que hacer, gracias por conectarse con nosotros. Los que no han seguido la página TV Cultural Mams, sigan la página, ya saben que estamos disponibles para cualquier transmisiones de evento, de cualquier evento social, fiestas patronales, como, igual estamos disponibles para cualquier transmisión de cumpleaños, horas, ahí estamos, ahí estamos, Dani López, Marimba, porfa, dice, bueno, ahí estamos ellos ya, creo que ya llegó el contrato de ellos, solo es un par de horas que trajeron nomás, así es que ahí estamos, amigos, saludos cordiales, gracias por conectarse con nosotros, les hacemos un cordial invitación para que nos visualicen mañana, vamos a transmitir con equipo completo, con cámara y dron, ahí estamos, gracias por conectarse con nosotros, la pasan un feliz noche y bendiciones a cada una de ustedes. Así es, estimados seguidores, yo creo que ya llegó el contrato de ellos, pero ahí estamos, gracias por conectarse con nosotros, que la pasan un feliz noche, bendiciones a cada una de ustedes, se la agradecemos de todo corazón, les que compartieron, los que estuvieron reaccionando, dejando sus comentarios, así es que feliz noche, y nos vemos hasta mañana, Marconi López, a qué hora va a llegar la banda mañana, en horas de la tarde, amigos, en horas de la tarde. Ahí estamos, ahí estamos, Dani López, feliz año nuevo, igualmente, igualmente.